Y antes de finalizar un servicio social, los familiares de Apolo, un cachorro de raza pequinés, se encuentran muy preocupados por su paradero, luego de que una pareja que se movilizaba en moto por la urbanización El Bosque del municipio de Palmira, se lo llevaran del antejardín de la casa donde vive con sus dueños. Si usted reconoce al perro o sabe de su paradero, puede comunicarse a las líneas telefónicas 314-701-1199 o 315-294-1059.